Ya, vamos a bailar. Así te robo un besito para que no ahogas conmigo. ¿Qué dirías que en la noche te deduzco en mi coche? Ya se pagan los vidrios y la reyes que no se siente falta al respeto. Me convulco al alcohol. Si levantas tu falda, me varias del derecho a medirte sensatez. Me recuerdo mi cuerpo si te parece prudente. Esa propuesta indecente. Permite un apreciar tu desnudez. Si te juro, te va a relajarte. Es tu marrilla y calmar, no te mires. Una aventura es más divertida si vuelve al peligro. Y si te pico una copa y más cerco a tu boca. Y si te robo un besito para que no ahogas conmigo. ¿Qué dirías que en la noche te deduzco en mi coche? Ya se pagan los vidrios y la reyes que no se siente falta al respeto. Me recuerdo tu cuerpo al alcohol. Si levanto tu talga, le ganas el derecho a medirte sensatez. Me recuerdo tu cuerpo si te parece prudente. Esta propuesta indecente. Esta propuesta indecente. Esta propuesta indecente. Esta propuesta indecente. Bailamos bachata, ay, bailamos bachata, jay, 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 jay. Bote por mi!